PECHUGAS RELLENAS AL HORNO Comienzo la receta sellando en un poco de aceite una pechuga de pollo dividida en dos partes, previamente sazonadas con sal y pimienta. Para el relleno voy a usar un pimiento rojo al que le retiraré primero las pepas y luego cortaré en bastones grandes. Una cebolla colorada y un tomate de riñón que corto en rodajas y luego en medias lunas. Y por último jamón de pollo y queso mozarella. Para el armado realizo un corte transversal por la mitad de la pechuga, como si de un sándwich se tratara. Y voy colocando ingrediente por ingrediente. Unas hojas de espinaca como base, luego unas tiras de jamón de pollo, PIMIENTO ROJO CEBOYA COLORADA TOMATE EN RODAJA Y queso para finalizar. Para que todo permanezca en su sitio, uso hilo de cocina y realizo unos amarres alrededor de cada pieza de pechuga. También puedo usar palillos de dientes, pero el hilo es una opción más eficiente. Antes de enviar al horno prepara un aderezo que se compone de Un chorro de aceite de oliva Una pizca de ajo en polvo Una pizca de paprika para ese toque ahumadito Una pizca de cebolla en polvo En la misma cantidad, comino Y para darle aroma, un toque de tomillo Con todo bien mezclado, ya puedo preparar la bandeja con una lámina de papel encerado sobre la que coloco las piezas de pollo Distribuyo el aliño que preparé en toda la pechuga Y envío al horno a 180 grados centígrados por 15 minutos Una vez listas, se ven estupendas Con cuidado, voy retirando el hilo de cocina Y mientras reposan un momento, preparo un rico acompañante En un bol, coloco primero un aguacate Luego, una cebolla colorada cortada en cubitos finos Un tomate de riñón con el mismo destino Y condimento con una cucharadita de sal Una pizca de pimienta negra para el toque picocito El zumo de un limón recién exprimido Yo uso del tipo mandarina Pero también puede ser el conocido limón sutil o meyer Y como toque final para hacer mi guacamole Un toque de perejil picadito Acompañando a la pechuga rellenita va perfecto Y no me queda más que disfrutar ¡Mmm! ¡Mmm! Acompañando a la pechuga rellenita va perfecto Acompañando a la pechuga rellenita va perfecto ¡Mmm!